97.9 La Mega Venido desde la ciudad de Acero Esta es La mundialmente famosa 97.9 La Mega Muy buenos días amigos Yo soy Francis Méndez Y les prometo un día muy especial Si su único problema en este momento Son los impuestos Este es su día de suerte Porque conmigo yo tengo aquí En nuestros estudios Personas, un grupo de profesional Que van a ser la luz Al final del túnel Yo tengo conmigo A Lenis Misonó De la franquicia De Itaxel Bronx De Castle Hill y Worcester Tengo aquí a Raymond Schwabberg Abogado y CPA Y tengo en camino Y lo voy a llamar ahora Para tener una línea telefónica A mi amigo Rafael Álvarez Presidente CEO Vamos a tener un día muy especial Con muchas informaciones Ya que estamos en plena temporada De impuestos Estamos en la zafra De los impuestos Todo el mundo ya ha recibido su planilla Todo el mundo ha recibido La información para que llene las planillas Y todo el mundo está yendo a Itax Para llenar sus impuestos Yo he estado en estos días Un par de ocasiones En la oficina de Itax Y eso padece Un consultorio de emergencia De un hospital Totalmente lleno Para dos impuestos Personales O de corporación Hay una oficina cerca Y eso en español Sin problemas No arreglamos Servicio garantizado Y un perrezo de sus chavos Y menos que canta Un año Itax Itax Esto es en los Estados Unidos Itax Llama ahora al 1-866-WWW-A-Tax Pero niño Dime su número No, mejor dímelo tú cantando Mi eco Ok 1-866-999-28-29 Itax 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 Pone tus taxes al día Bueno Vamos a conversar en la mañana de hoy Con Glenys ¿Dónde está tu oficina Glenys? Mi oficina está localizada En En el Bronx En la localidad de 2130 De Westchester Avenue Casi esquina Castle Hill Casi esquina Castle Hill Sí Glenys Cuéntame En esta temporada de impuestos Que Que estamos viviendo ahora ¿Cuáles son los casos más frecuentes Que te ocurren a ti De gente con problemas Con las planillas? Bueno Ahora mismo Como el IRS Tiene Más regulaciones Con referente A los dependientes A Los créditos Del EIC Con referentes A las babysitters Y ese tipo de casos Las personas están un poquito Eh Preocupadas Porque se le están pidiendo Más documentación A que en años anteriores Pero deben de entender Que esto es La Lo que el IRS No está pidiendo a nosotros Como preparadores Tener en En nuestros Records Y Y ahora es un requerimiento Y son Y es bueno Porque es para Cuidarlos a ellos mismos Y cuidarnos a nosotros O sea Están Están poniendo mucha atención En el asunto De la babysitter No solamente La babysitter Pero También los dependientes Es decir Que sea tu hijo O hija Y si no lo es Que tú tengas tu demostración De que está viviendo contigo Claro que sí Que vivieron contigo Los 12 meses del año Que tú eres la persona Que estás supuesto A reclamar Esa Esa dependiente Exacto Es decir que Por ejemplo Tú tienes que llevar Si tú tienes Un dependiente O tú has puesto Una persona Que depende de ti Tú tienes que Presentar pruebas Sí ¿Cuáles son esas pruebas? Las actas de nacimiento En el caso De que los niños Sean nacidos En los Estados Unidos O la residencia O cualquier documentación Que demuestre Que esos niños Son tus hijos Aparte de eso La tarjeta De seguro social Para verificar Toda esa información Y lo más importante La prueba De que ese niño Vivió contigo Los 12 meses del año Que vendría siendo La carta escolar Donde muestra El nombre del padre Muestra la dirección Donde viven Y la edad De ese niño O niña Y también Puede ser Si el niño Es menor De la edad Escolar Entonces puede La carta del médico Ya Señores Hay que tener cuidado Con el asunto De los dependientes Antes se abusaba De eso De poner Niños dependientes De uno Y entonces Correcto Estas son medidas Que ellos están tomando Para que la persona Que si le corresponde El crédito Sea la persona Que legalmente Reciba El crédito Del Earning Credit Que es el crédito Uno de los créditos Que ellos dan A estos padres Bien Vamos a seguir Conversando Con Glenis Bisonó De la oficina De Itax De Castle Hill Y Worchester Estamos específicamente Ubicados En el 2130 De Worchester Avenue 2130 De Worchester Esquina de Castle Hill Y el teléfono Tuyo Glenis Es el 347 621 5355 4 impuestos personales O de corporación Hay una oficina cerca Que te ayude en español Y es Atax 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 La primera franquicia latina En preparación de impuestos En los Estados Unidos Atax Llama ahora Al 1-866 W-W-W Atax Pero niño Dime su número No, mejor dímelo tú cantando Mieco Ok 1-866 999 28 29 Si el problema lo arreglamos Servicio garantizado Y usted recibe su chavo Sé menos que canta un gallo Atax 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 Pone tus taxes al día Hawaya Recuerden amigos que Atax Tiene una oficina Cerca de usted Cerca de usted Hay una oficina Llévese de los comerciales Y llamen Y le explican Cual oficina Esta cerca de usted Atax Para tus impuestos personales O para tu corporación Atax Hay una oficina cerca Te resuelven enseguida En inglés o en español Te resuelven tus taxes Atax Tu dinero te llega Atax Rápido y seguro Con la gente De Atax Atax La primera franquicia latina En preparación de impuestos En los Estados Unidos Llama ahora al 1-866-WWW-Atax Dime ese número No Mejor dímele tú Cantando Mieco Ok 1-866-999 28 29 Tu dinero Te llamo seguro Atax Paga lo justo Y recibe lo que mereces Atax Pone tus taxes al día Bueno estamos tratando de comunicarnos con Rafael Que parece que ha tenido algún otro tiempo Y estamos tratando de localizarlo vía telefónica Para seguir conversando con él Acerca de cómo está Qué es lo que está pasando En la oficina de Atax En la vez ya oímos Lo que nos dijo Nuestra amiga Glenny Fisono De la oficina de Atax De Wichester Y Castle Hill Dice Glenny Que Uno de los mayores problemas Que están confrontando sus Clientes Es el asunto de los Que quieren poner personas como dependientes Y que hay que Tener ciertas pruebas Que el IRS Está fuerte Exigiendo eso Está exigiendo Pruebas De El médico De la escuela Y de que el niño Realmente Que usted está declarando Vive con usted Correcto Otra de las cosas Que estamos Ahora mismo Este año Específicamente Es El cuidado de los niños El IRS Para demostrar El cuidado De los niños Para que pueda Ellos Aprobarlo Tienen que tener O los cheques cancelados O tienen que tener Las Los money Orden Las copias de los money Las copias de los money Orden O deben de tener El estado De cuenta De que ese dinero Pero si fue Depositado A esa Babysitter Al menos Que vayan Al daycare Entonces si pueden Conseguir la carta Del daycare Donde Especifica El número De licencia De ese daycare El número De EIN Del IRS El nombre La dirección Del daycare Y la cantidad De dinero Que se le pagó A esa entidad Por decir Un poquito Más de cuidado Con las Babysitters Que son particulares Que cuidan En la casa Porque esas Babysitters Si ya Ellos lo que quieren Que le paguen Con cheque Que le paguen Con money Orden Y que tengan Esas pruebas A mano A la hora De probarles A ellos Que bueno El que El que más Énfasis Está haciendo En esto Es el estado Porque es un crédito Un poquito Alto Para el estado Ellos dan Una buena devolución Por la babysitter Entonces Ellos están Teniendo Mucho Mucho Más cuidado En preguntar Esta información A los padres Para que prueben De que en realidad Estas niñeras Fueron las que cuidaron Los niños Y no están Aceptando Las cartas Están aceptando Cheques cancelados Money Orden O el estado De cuenta De esta persona De que el dinero Si fue depositado Bueno Por fuente Ya recibió Una llamada Rafael Cole Es coming Second Pero le soltamos A las personas Que tengan preguntas Que llamen A la localidad De Atax Que hagan Las preguntas Que quieran Nosotros estamos Siempre disponibles Para preguntar Cualquiera De esas Cónitas Que tienen De impuestos De que reclamar A quien reclamar Como pueden reclamar Es decir Nosotros Una de las cosas Que no Todos los EITAS Por lo menos yo Me gusta educar Al cliente Para que el cliente Tenga toda la información Necesaria Para llenar Su planilla De impuestos De la manera Más educada E inteligente Es decir No solamente Ok yo quiero llenar Mis impuestos ¿Cuánto me van a devolver? No Esta es la razón Por la que te van a devolver Esta cantidad Para que así El cliente se prepare Para la próxima temporada Y tenga más conciencia Exactamente De por qué estamos pidiendo Esta información No solamente porque queremos Es que tenemos que tener Las regulaciones Que el IRS nos pide De acuerdo EITAS Tu centro financiero Y de contabilidad No solo te ofrece Servicios de taxes Sino que te ayuda A comenzar Lo que siempre has tenido Ser dueño De tu propio negocio ¿Por qué EITAS? Simple Porque ninguna otra franquicia Ofrece tanto por menos EITAS Es una de las compañías De mayor crecimiento De preparación de impuestos Guiada por un dinámico Equipo profesional EITAS Es una innovadora Franquicia de negocios Que provee Servicios financieros Nómina de pagos Así como preparación De impuestos secretarial Y federal Con archivación electrónica Y con una gran variedad De diferentes opciones De reembolso Y lo mejor de todo Es que EITAS Te lleva paso por paso Con un programa integral De capacitación y apoyo Durante todo el año Llame ahora mismo A 914-920-5060 Eso es 914-920-5060 O en internet www.etax.com Comience su independencia financiera Trabaje para usted mismo Y sea dueño De su propio negocio EITAS Te da la oportunidad Y te prepara Para el éxito Llama ahora A 914-920-5060 O entra a EITAS El tráfico te atrasó Un poquito Claro que sí Buenos días Una vez más A todos los radios A la radio audiencia De nuevo por acá ¿Qué te puedo decir? Mucho trabajo Estoy overwhelmed Como dicen En inglés Mucho trabajo Pero nada Tenemos un día El día recién comienza Y estamos llenos De mucha información Acá veo que Glenys Está bien Encendida Sé que le está yendo Bastante bien Y Francia Mira No solamente ella Todas las otras oficinas Me he quedado sorprendido Con los resultados Gracias al apoyo tuyo Gracias a todo lo que La mega También Spanish Broadcast Assistant Está haciendo por ATAX Los números nuestros Están por encima Del techo Bueno Antes que nada Precisamente Te quería dar las gracias Rafael por Glenys Glenys es una excelente Comunicadora Me ha servido De un apoyo Enorme Ante la ausencia tuya Que eres el líder Del programa Y el que conduce Pues Glenys Me ha servido De maravilla Estábamos hablando De algo Importantísimo Que siempre Le estamos diciendo A la gente Que tiene Dependientes De que Información Tienen que Aportar Para cuando usted Reclama La custodia De un menor Definitivamente Yo creo que Ya los relajitos Como lo hemos estado diciendo Ya se han acabado El IRS Tiene un nuevo sistema De computadora Que inclusive Se le hace mucho más fácil Poder auditar Poder chequear Poder darse cuenta De las cosas Que las personas Están haciendo Y ya no es lo mismo Ni es igual Como digo yo La gente Que reporta Ingresos Que a veces No son verdaderos Para calificar Para los créditos Ya todo eso Está pasando A la historia Es cuestión De estar claro Y darse cuenta De que realmente Hay que hacer Lo correcto Y no Para no tener Problemas Con el tío Sam ¿Verdad? Bueno En el mundo Maravilloso De los impuestos Como dice Rafael Hay retrasos En las revoluciones Están Arrestando Gente Y el comisionado Del IRS Está Admitiendo Sobre nuevas leyes Y todo eso Lo vamos a saber En segundos En Naughty Tax Taxes al día Presenta Naughty Tax Con las más importantes Noticias ocurridas Esta semana En el mundo De los impuestos Bueno Y aquí están Las noticias Continúan Los retrasos En la distribución De cheques De devolución De los impuestos Federales Glenis Misoló Tiene la información Bueno El IRS Está Ahora mismo Para las personas Que están haciendo E-File Que fueron aceptados El lunes Febrero 6 Al viernes De febrero 10 De 2012 Esto significa Que estas devoluciones Van a ahora mismo Experimentar un retraso De una semana Estas devoluciones Se espera Que sean pagadas Para febrero 28 Para más información Pueden visitar La página del internet Del IRS www.irs.gov Y cuando vayan ahí Pueden ir a Where is my refund Le dan Y pueden poner Su información Para poder Obtener información Acerca de cuando Van a recibir La devolución El IRS Arresta a preparadores De impuestos Por robarle Los cheques Federales A contribuyentes Eso tiene que ver Con la ley Y aquí tenemos El hombre Que sabe de leyes El señor Raymond Schottberger Abogado y CPA Be very careful About who you deal with To pay your taxes There is a scam Going on That's been caught In the courts Tiene que tener mucho cuidado Realmente De lo que Con quien tú Te hace los taxes Porque hay Ciertos fraudes Que ahora mismo Están en la corte Si tú vas donde un preparador Que te da un cheque personal De él o de su empresa Tú tienes serio problema That's one of the ways That's one of the ways That some tax preparers Steal your refund check Y esa es una de las maneras En la cual algunos preparadores Te roban tu cheque de devolución There is And there are being caught Many tax preparers Who are engaged In the fraud Of Various ways To get That cheque Of yours Into their hands Y hay Algunas Varias maneras En el cual Algunos de los Preparadores Inescrupulosos Han estado Obteniendo Los cheques De devolución De las personas En sus manos Since there are Not enough police To catch all these thieves The best prevention Is your Own alertness And intelligence And above all Using A reliable tax preparer Such as An A-Tax Franchisee Y como no hay Tantos policías Que estén Vigilando Chequeando Este tipo De fraude La mejor persona Que puede estar En alerta Para evitar Estos fraudes Eres tú Así es que Cuida y protege Los tuyos El comisionado Del IRS Buxumann Advierte De los contribuyentes De los nuevos Fraudes De impuestos Rafael Álvarez Con la información Efectivamente El comisionado De el departamento Reyes Interna Doc Schumann Acaba de anunciar O publicar Una lista La cual Yo le llamo De David Dawson Que es Una lista De los 12 fraudes Más comunes Que se han estado Dando Durante esta temporada El cual El alerta A todos los contribuyentes A tener mucho cuidado En no caer En algunos de estos fraudes Entre los fraudes Más comunes Se encuentran Algunas personas Que le están reclamando La famosa Babysitter Que la ponen Como le reclaman Ingresos Que realmente No han tenido Está muy de moda El famoso robo De identidad Aparte de eso Hay varios abusos Con relaciones A contribuciones O donaciones A instituciones Caritativas Sin haberse Realmente realizado Taxes al día Presentó NotiTax Unas más importantes Noticias Ocurridas Esta semana En el mundo De los impuestos Para tus impuestos Personales Con la corporación Hay una oficina Cerca Y de esas españolas Seguremos No arreglamos Servicio Garantizado Y usted recibe Sus chavos Y en menos Que canta Un gallo It's It's Hay una oficina Cerca de ti La primera franquicia Latina En preparación De impuestos En los Estados Unidos ATAX Llama ahora Al 1-866-WWW-ATAX Pero niño Dime ese número No, no, no Dimele tú Cantándole Ok 1-866-999-28 Vendiendo ATAX 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 Pone tus taxes Al día Bueno, lo que yo no le perdono A Glemmis Y a Rafael Que no nos han informado Ni nos han dicho Absolutamente nada De un carro Que ellos están regalando ¿Qué está pasando Con un Smart Car Que hay en el ambiente Y eso? Bueno, como lo anunciamos Al principio de temporada Ya es la realidad Estamos regalando un carro A aquellas personas Que se acerquen Por nuestra oficina Van a recibir un carro Completamente gratis Aquellas personas Que nos refieran 100 clientes ¿Cómo lo viste? O sea, yo te refiero 100 personas Y tú me vas a regalar un carro Te voy a regalar un carro Nuevecito El famoso Adivina qué carrito El Smart Efectivamente El Smart Car Un carrito bien Bien chévere Bien cute Y un carro Que de hecho Lo hace la Mercedes Benz Y lo que estamos haciendo Francis Es simple Es darle gracias A las personas Que realmente Están contribuyendo Al crecimiento De nuestra empresa Así es que Estamos repartiendo Carro A dos manos Por ahí Entre toda Una promoción Que está ocurriendo Entre todas las oficinas Las oficinas Que están participando De ATAX Y es simple Lo que tiene es que ir Y referirle 100 clientes A esa oficina Y el carro Va a ser Completamente gratis Suyo Lo único que va a tener que hacer Es pagarle el seguro Para llevárselo a su casa Entonces Pero tiene que ser A una sola oficina O sea Yo tengo que referirle 100 a Glenys No 3 a Glenys 3 a la oficina De la 225 3 a la oficina Trabajando para el futuro En otras palabras Efectivamente Y así como esa Tenemos bastantes Otras ofertas Como tú sabes Seguimos trabajando Con Los Ángeles Guardianes No sé si te dije La semana pasada Tenemos por acá Que eres Ligua Que yo sé que andan Los autobuses por ahí La promoción Con Ligua Muchos de ustedes Lo están viendo Pero con Los Ángeles Guardianes Estamos regalándole Un dólar Por cada persona Que visita la página De ATAX Franchise En Facebook Cada vez que alguien Le dice Like El botoncito ese Que dice I like Like Automáticamente ATAX La empresa nuestra Le va a hacer Una donación A la organización Sin fin de lucro Que se llama Los Ángeles Guardianes O sea Para que vea Que no solamente Recibir Sino también Contribuimos De manera positiva Para la comunidad Eso es una Política Personal tuya De toda tu vida Y ahora Qué bueno que La tenemos En una empresa A nivel nacional La primera franquicia Latina De preparación De impuestos ATAX Y estás dando Proyectando Ese deseo De servicio A la comunidad Bueno señores Vamos A Cualquier inquietud Que usted tenga Ahora mismo Sobre el asunto De los impuestos Que es lo que Todo el mundo Está hablando Llámenos ahora mismo Al 212 315 9790 212 315 9790 212 315 9790 Preguntas Sobre taxes Nosotros tenemos La respuesta Raymond How are you How's everything Que de nuevo Well We're a very busy Group And The ATAX Community Throughout the Metropolitan Area Calls us Regularly With a lot Of inquiries And They're very Interesting And so We're kept Very busy That way Hemos estado Mantenidos Extremadamente Ocupados Toda esta semana Trabajando Con todas Las franquicias Lo que está pasando También En el mundo Varioso Los impuestos Y prohibiendo Muchos servicios Y ayudando A nuestra gente Que están Se han estado Acercando Muchas personas Que han estado Padeciendo De lo malo Que ha sido La economía Mucha gente Que ha tenido Y ha perdido Su casa Etcétera Etcétera So nuestro abogado Raymond Shoresby Es la persona Que usualmente Confiamos En que puede ayudar A asesorar A esta persona A poder Salir Como dicen De sus deudas One thing That shocks me Is the amount Of people That are fraud Victims And they come To ATAX Because They Seek to have Their 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 losses Remedied I'm shocked At how much Of this There's going on Y una de las sorpresas Es ver Cuanta gente Estaba visitando La oficina De ATAX Que han tenido El robo de identidad O han tenido que ver Con el robo De la identidad De ellos Y es increíble La cosa Bien Vamos con las llamadas Telefónicas Al 212 717 9790 Aló Buenos días Buenos días Con quien hablo Mi nombre es Alex Dime Alex ¿Cuál es tu problema? Yo tuve una situación Que la señora Que hizo los taxes Me mandó Me lo mandó Por Ifa Quintó la naturalización Ella pensaba Que yo estaba De acuerdo Con los deductions Que me había puesto Y yo Realmente quería Verificarlo Antes de mandarlo Pero ella Lo mandó Todo Yo quiero saber Que tanto problema Puedo traer Ya que Los deductions Están demasiado altos Y creo que va Levantar Una Una Bueno Realmente campeón De la manera Como funciona Nadie está Autorizado A transmitir Tu planilla De impuesto Electrónica Al IRS Al menos Que usted No lo autorice Hay una forma Que usted Tiene que firmar Que es la 8456 Creo que La 8456 Si no me equivoco La cual Usted le autoriza Al preparador Para que lo transmita Si usted No le firmó Esa forma A la persona Que le preparó Su impuesto Obviamente Esa persona Está violando La ley Y usted Tiene todo derecho A dar un Complain O llamar A la IRS E informarle De que Por lo Ocurrido Recuérdense Toda persona Que va a transmitir Su previo impuesto Ustedes tienen Que autorizarlo De lo contrario Esa persona Está violando La ley Está bien Muchas gracias Alex Cualquier cosa Nosotros te podemos Ayudar en el tax El número de teléfono Es 1 866 999 2829 Anota el número Y te va a servir Para mucho 1 866 999 2829 Gracias Alex Aló Buenos días Con quien hablo Que bueno Narciso Costa Dime Narciso Yo quería hacerle Una pregunta Que si es legal Que los tax Los tax Los tax Los tax Allá en la oficina De ellos El cheque O algo así Bueno Narciso Mucho gusto No Si tú lo autorizas A través De un De lo que nosotros Le llamamos Una transacción bancaria Que tiene que ser Un banco autorizado Por el IRS Con el que ellos Directamente Le mandan el cheque tuyo Para que ellos No lo manden a nosotros Solamente si tú Lo autorizas Y para tú autorizarlo Tienes que decirle A tu preparador Que eso es lo que tú quieres Es recibir tu cheque En nuestras oficinas Francis Lo que está pasando Y con todo respeto Que se merece Nuestro colega Es que se está dando La tarea De que Con los famosos Préstamos de evolución Anticipada Que realmente Ya la gente No los recibe 24 horas Porque ya ahora Ya pasó eso a la historia Los famosos préstamos Ahora lo que están durando Es como de 8 a 10 días En llegar Porque ha cambiado La industria Por completo Antes la IRS Le decía a los bancos Quien debía Echar support Quien debía Al estado Quien le debía Taxes A un préstamo Universidad Como ya la IRS No le está diciendo Eso a los bancos Ya los bancos No se quieren tomar El chance De dar el dinero En 24 horas La gente que realmente Aplica para esos préstamos Es de 10 Como aproximadamente A 14 días Que lo reciben Pero los cheques Vienen con No es una cuenta De la persona Que se lo prepara El cheque viene De un banco Autorizado por la IRS Para que haga Esta clase de préstamos Y ahí es donde está El fraude Que hay personas Que reciben ellos Le llenan los taxes Reciben ellos el dinero Y le dan un cheque De ellos Y a veces un cheque Por menos de la mitad Del dinero Que realmente la persona Recibía Y a veces sin fondo Narciso Cualquier situación Que se te presente Llámanos Que nosotros Podemos ayudarte 1-866-999-2829 1-866-999-2829 Aló Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días ¿Quieres hacerle Una pregunta Al caballero hoy? Sí, cómo no ¿Con quién hablo? Con Pedro Dígame don Pedro Oye papo Mira Yo Estaba colectando Con el más puce Que me quitaran Los taxes Y eso fue el año pasado Y yo no hice taxes El año pasado Y ahora estoy trabajando Con un 1099 Tú sabes Y tampoco Este año He pagado Ahora quiero saber Cuánto más o menos Tú crees que serán las multas Que me van a dar Bueno Pedro ¿Qué te puedo decir? Tienes que ponerte a día Con el IRS Es lo primero Tienes que hacer Lo del año pasado Y lo de este año Lo del año pasado Ya están tarde Ya vienen las penalidades Y los intereses Todo depende de la cantidad Que tú debes De impuestos No te puedo decir La cantidad exacta Ahora mismo Tendrías que llenar Tu planilla Porque hay que darte Ciertos créditos Y ciertas deducciones A partir de ahí Lo que tú debas Sí Se le van a sumar Las penalidades Y se le van a sumar Los intereses Ahora Estás a tiempo Para llenar este año Tienes hasta abril 15 Para llenar Pero también Tienes que pagar Antes de abril 15 La fecha de abril 15 Significa que hay que pagar Antes de esa fecha Entonces Dígame Hay una manera Que yo pueda hacer Un Te digo Claro Claro que sí Yo gane Mira 22 mil pesos El año pasado Del Amemprone Sí Y también Tengo No sé Unos cuantos miles También De este año Bueno De El año anterior Y de este año ¿Por qué no hacemos esto? Llámanos a nosotros Directamente A una de nuestras localidades A la que te quede más cercana O llama Al número Que te va a dar Francis Entonces A partir de ahí Nosotros te podemos ayudar Y te vamos a Contestar Todas esas preguntas Pero ya de una manera Más personal Pedro El teléfono Es el 1-866-999-2829 Anótalo Pedro Pedro 1-866-999-2829 2-4-29 2-8 2-8-29 2-8-29 Ok Perfecto Muchas gracias Señores Señores Que rápido pasa el tiempo En tan buena compañía Glenny Visono De la oficina De Itax De Wichester Avenue Del 2130 De Wichester Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Por la invitación Yo espero que se repita Tu presencia por aquí Eres una profesional En comunicación Reven Thank you very much Y nada Yo quiero aprovechar Para felicitar a nuestro hermano Amigo Francis Mendes Por su gran programa Señor Bolero Yo sé que eres número uno En audiencia Los rating tuyos Están por el techo Y me enteré que también Te extendieron el programa Por dos horas más Campeón Te lo mereces Felicidades Gracias a Papá Polo Que hizo ese trabajo A Polito Vega Nuestro director De programación Gracias Polito De todo corazón Muchas gracias Por extender el programa Los oyentes Están felices Y te lo están agradeciendo Señores Estases Al día Llega su fin Francis Mendes Les dice Que el sábado A las 7 de la mañana Tenemos una cita Con los impuestos